Oye, pero qué gusto verte, Madruja. Hace años que no te veía desde la oreja. Oye. Ah, no, NX. Siempre dices eso. Te equivocas. Yo creo que me confundes con, pues, ok. No. ¿Con quién te confundes? No, no, no. Había más gente de peso ahí. ¿Con el gallardo? No, a ver. Con cabello rojo. No, desde NX que no. Oye, pero ya te vi más inflamadita. Es que ayer acababa de, me fui ahí a las ensaladas ahí de la cafetería y me surtí. Uy, pues sí, te han de haber surtido. Digo, de ensaladas. ¿Cómo? Mejorado, ¿no? Sí, no, estás muy guapa. ¿Más brillo, más dinero? Muy guapo, o sea, luego se nota cuando la gente empieza a engordar, es que está ganando más. Eso está bien dicho. Eso está bien dicho. Ya cuando lo ves, flak, estás anorecica, no, dices que andas sin trabajo. No, 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 no. ¿Qué sentido de qué? De mitzi. Dice mil piques, hombre. Ah, no, que es de mata. Es de mata. Sigue la mata dando, de verdad. No, dice a mitzi que venga. Es muy chistoso. Mitzi, que vengas para que nos cuentes realmente cuánto voy a necesitar de vestuario. Fíjate que, oye, si la falda sí te la hizo mitzi. Esta tela es cara, todavía estoy en abono, la saqué, porque en realidad iba a ser pantalón, pero me salía más cara. Ah, no, pues ve con mitzi. Mira, mitzi a todas las estrellas les presta ropa. Unas se las entregan y otras no, pero de todas maneras él es muy dadi. Pero de que brillan, brillan. Ah, no, de brillan. Y aparte es muy bien. De verdad que sí. Muy ad hoc para el estadio. ¿Palona o qué? Casi me dice origen pelota. No, no, no. Te digo que muy ad hoc así, imagínate. A los festejos. Sí, al fútbol. O sea, ¿cómo? De que me ven, me ven. No, bueno. No, imagínate tú, no te has sacado ahí una foto en la cara. No quepo. Voy a tomarme una de esas panorámicas, a lo mejor ampliada, es como si. Exactamente. Así es. ¿Tienes todavía mis regalos o no? ¿Qué estás haciendo aquí? Me mandaron. Sí. Me mandaron de... ¿En primera? En primera, ya ni hay primera. Ajá, en la que anda en huelga. ¿Cómo que no hay primera? Bueno, tú ya, bueno, tú ya no hace mucho, no te subes tu avión particular y todo, pero en la gente que viajamos, en las de clase, sí, o sea, hay unos que sí y otros que no. Ah, sí. No, pero sí hay... Adelantito y luego ya sé. Tú viajas en primera siempre, ¿verdad? Yo sé. ¿Y el Bruno? El Brunito, mi Brunito hermoso. ¿Y el Terry? Jerry. Terry, Jerry. Jerry. ¿Siempre le dicen Terry? No, es Jerry. Jerry es más grande que Bruno. Jerry es el primer perrito que tuve. Y luego ya después ya llegó este, Brunito. Pero son mis, amor, los hubiera traído aquí para que corriera. Aquí mira, que corran y que hagan de lo que quieran. Sí, hombre, que se hicieran pipí todos en las canas. Ahora piquen. All right, chau. This guy's pretty loud. Can you make it sound wet? It's already a little wet. Wet? Like more wet, like... Like dripping wet? Like slippery wet. That's what he said. You see what all my musicians are like? Come on, Jerry Rivera and the wet boys. Check, check, mic check, mic check. One, two, one, two. Test, 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 testicles. Test, testicles, testes, 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 testes. Thank you, guys. I need an all-girl group. I swear. The Mexicans are going to get kicked out. Let's go. ¿Cómo te agradecería que pusieras en mi tumba dos botellas de Mezcal? Porque sé que de morir me de una crudad, sabes bien que es culpa tuya por no poderte olvidar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás. De mis ojos empieza a brotar el llanto porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. Todas las noches, cuando agarro la botella, yo te miro dentro de ella. Y me pongo a platicar. Al rato siento que me abrazas y me aprietas, cual si fuera cosa cierta, te amo y te amo y no es verdad. Cuando al fin vuelvo de mis locos pensamientos empiezan los sufrimientos porque te busco y no estás. De mis ojos empieza a brotar el llanto porque yo te quiero tanto y no lo puedo evitar. De mis ojos. De mis ojos. De mis ojos. De mis ojos. Haterade? No, we're going to put you in a little spot right there. I'm going to be the one on top and the band can't be on the top because the people on this side won't be able to see me while I'm singing to these people and vice, you know, all around. It's a 360. Hey, can we change too? I'm going to be the one on top and the band can't be on the top. A través de Twitter, LaMarujaTV. Dale me gusta en nuestro Facebook, LaMarujaTV. Y visita nuestro canal de YouTube, LaMarujaTV. Estamos en cualquier parte del mundo con la información más divertida de tu interés. LaMarujaTV.